Suspenso, terror, muy bien llevada y aparte con esta ventaja de que ya lo podemos disfrutar con el cine 4D, que está increíble. A ver, si tuviéramos que calificarla con estrellitas, del 1 al 5, ¿cuánto le pondrías al dictador y cuánto a Abraham Lincoln? Yo le pondría 4 y 4, por igual. No se me hacen excelentes, pero son muy buenas y están muy agradables para pasar el rato. Yo le hubiera puesto 3. Yo le hubiera puesto 5 al dictador, porque he visto tan malas películas. Hay que ver que hace un año se estrenó una película. Yo no quise ser tan cruel. Hace un año se estrenó una película en Hollywood con Eugenio Derbez, orgullosamente mexicano en Hollywood, pero fue una producción fatal, ¿te acuerdas? Que se llevó los premios a las peores películas, ¿no? Por guión productor. No me acuerdo ni el título, ¿cómo se llamaba? Era Jackie Jill, Jackie Jill. Bueno, pero muy buena la otra, la que se hizo con la calle del Castillo, ¿no? La calle del Castillo. La misma Luna, no la vi, pero sí hubo muy buenas críticas. Pero ya se agotaba el cliché de los migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos. Aquí la característica era que era una película 100% hollywoodense, ambientada con público. Hay que admitir que el humor de Estados Unidos no es el mismo humor de los mexicanos. O sea, es muy simple. Muy soso. Muy soso. Así, no, no, no. Pero en sí, ¿cómo vende? O sea, a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta, yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y la vida es tan aburrida que la gente por eso va al cine. Entonces no hay otra cosa que hacer. Y cuando te tienes que meter a la una de la mañana, no puedes tomar, no puedes hacer muchas cosas, pues el cine se convierte como parte de tu vida también. Entonces la gente por eso acude al cine. Pero gracias a Dios aquí en nuestra querida Tijuana tenemos la libertad de salir y disfrutar pues verdaderamente manjares y placeres. Tantas actividades culturales. Culturales y gastronómicas porque también hemos estado en lugares muy padres donde también se mezcla la música y se mezcla la comida. Y nos la pasamos sensacional. ¿Qué más le pides a la vida? No, no. Pues yo viviré en Tijuana. Yo no sé los demás, pero yo mi Tijuana, yo aquí me quedo. Vamos a, mientras se prepara una segunda, una tercera resumen semanal de actividades culturales que hemos tenido en Tijuana hablando de ello. Pues ahorita que estás tratando el tema de, haciendo un paréntesis, el tema de la vendimia, ¿qué considerarías? Hemos tenido como nunca hasta tres, cuatro eventos en un mismo fin de semana o en un mismo día. Porque todo el mundo ya trae espectáculos a los viñedos. De repente hay mejores opciones en el Valle de Guadalupe que en Tijuana. Hemos tenido desde Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Ana Bárbara, Gypsy Kings, Margarita que se presenta hoy, Paulina Rubio. O sea, ahora sé que para todos los gustos que hemos tenido, hemos visto de todos, ¿no? Desde los viñedos pequeños hasta los grandes han presentado ya su espectáculo. Que hasta podríamos decir que ha sido lo peor y lo mejor, ¿no? Claro que sí, así es. Que lo que hemos visto, ¿qué podrías decirle al público? Que ha sido lo mejor. Bueno, en mi punto de vista tenemos algo maravilloso que ha surgido y eso es, tenemos un lugar privilegiado que es las tierras del Valle de Guadalupe. Que nos da la oportunidad, ¿verdad? De disfrutar cada año las cosechas de los frutos que dan, ¿no? Ahora yo pienso que ese lugar, que nada más a veces había dos casas, bueno, la Casa Domec y la de Cheto hacían eventos. Ahora todos participan y se ha hecho algo maravilloso. Eso es un nuevo escenario que viste a toda la Baja California, ¿no? En sí yo lo considero verdaderamente espectacular, aunque es peligroso también, ¿verdad? Porque, pues, hay que considerar que cuando sales del Valle tomas carretera, curvas, el vino, si no lo tomas de verdad como debe de ser. Y que lo digas tú. Y que lo diga yo, no, no me desquemando. Bueno, pero es que en sí, a mí nunca me ha pasado nada, pero sí me ha sucedido que me han comentado que ha habido accidentes. Disculpa, nos están mandando pausa. Ah, claro. Así es la televisión. Y en un ratito vamos a hablar de Benjamín Serrano, hablando de toda esta tradición cultural y artística en la localidad, que es bueno retomar todos estos temas. Vamos a una pausa y regresamos aquí en la cápsula, una buena dosis de cultura y espectáculos. Yo paso mucho tiempo fuera de casa, pero cuando estoy me gusta estar conectado a internet para bajar revistas, películas, música, o hasta la última versión de mis libretos. Esto lo hago a un muy buen precio gracias al internet de CableMás, con el cual yo selecciono el tiempo de uso y listo. Estoy conectado y sin necesidad de un pago mensual. Si se trata de mi internet, yo decido cuándo y cuánto. Presentamos internet en prepago de CableMás. Justo a tu medida. El único internet que se ajusta a tus necesidades. CableMás, el futuro de tu alcance. Mientras observamos esta escena, él envió información, paquetes y carga a todos sus asociados en el estado, sin moverse de su oficina y con una sola llamada. Nexus Paquetería, siempre con usted, siempre con su envío. Ven a disfrutar con todos tus amigos los jueves de niñas buenas y malas en la chopería. Todas las bebidas sexys al 2x1 a partir de las 8 de la noche. Esto en la chopería de la Sexa y Revolución. Recuerda, todas las bebidas sexys al 2x1. Jueves de niñas buenas y malas en la chopería. ¡Jueves de niñas buenas y malas en la chopería! ¿Qué tal? Continuamos en la cápsula, una buena dosis de cultura y espectáculos. Agradeciendo al público que nos está siguiendo a través de Radio 1030 AM, con cobertura a todo el estado, hasta San Quintín y al sur de California, hasta Los Ángeles. Y en televisión, Canal 27, primer sistema de noticias, cubriendo también Tecate, Tijuana, Rosarito, Mexicali y Tijuana. Les mencionaba antes de ir al corte uno de los íconos o precursores o digamos figuras emblemáticas de la cultura del arte local, del arte bajacaliforniano. Bajacaliforniano es Benjamín Serrano. En estos días, recientemente, se ha montado una exposición de él, ahora sé que para revivir su memoria, su aportación. Se expone en el cubo, ¿no?, del Centro Cultural Tijuana. Tenemos aquí a Olga Margarita Dávila, curadora de arte, con una experiencia de muchos, muchos años, experta en el tema. Que nos puede hablar un poco más de esto, primero como para que el público en general, que no tenga referencia. Te digo, porque para los que estamos en la cultura, para unos que no fuimos contemporáneos de él, pues es un referente tal vez lejano. Otros que convivieron con él, pues lo tienen muy presente y ahora sé que transmiten, incluso absorben parte de lo que él, a lo mejor indirecto o directamente, les enseñó. Pero el público general, que no tiene el referente muy claro, ¿quién es o quién era Benjamín Serrano aquí en Tijuana? Pues Benjamín Serrano es un tijuanense que nació en 1939, que se educó binacionalmente, como la mayoría de la gente y sobre todo en los 30s y 40s. Y que tuvo la oportunidad de viajar primero a Guadalajara, luego a la Ciudad de México y después a París para aprender de arte. Y en esos viajes fue aprendiendo y reconociendo a los maestros del arte. Es muy importante entender que Benjamín vivía en una ciudad muy, muy diferente a la que vivimos ahora. Es decir, aquí en Tijuana, ¿no? Una ciudad donde había el Instituto de Cultura y nada más. Donde no estaba la Galería de la Ciudad, donde no había centros culturales que promovieran su trabajo. Entonces, es un artista pionero, es un artista con un talento impresionante, que pudo abrirse paso por los mejores museos de California. Entonces, en lugar de él desarrollarse, obviamente aquí no había espacios para desarrollarse, y tampoco en la Ciudad de México se sentía conectado. Se conectó más con la Ciudad de Los Ángeles y con San Francisco. Y en los 70s expuso en los mejores lugares de ambas ciudades. Benjamín Serrano es una figura que nos da identidad y nos permite reconocernos como una, bien decía hace rato Cecilia, de esta maravillosa Tijuana. Efectivamente maravillosa y única. Y que sabemos quienes la queremos y vivimos y hacemos cosas en ella y por ella. Y al hablar así es, todos hablamos para nosotros mismos y nuestros amigos y comunidad. Es algo que se debe de conocer afuera. Y Benjamín Serrano es tan importante como Toledo, o como Tamayo, o como Frida Kahlo, o como Diego Rivera. Así de importante es y así de desconocido está. Entonces, la Fundación Benjamín Serrano, con la cual trabajo, presidida por Jacinto Astiazarán, nos hemos dedicado desde hace 20 meses a hacer una investigación muy copiosa para poder desarrollar esta exposición que está ahora en el Centro Cultural Tijuana y que el apoyo hemos tenido total de su director. En Tijuana pues ha habido, digamos, etapas de mucha efervescencia cultural. Digamos que en el 2000, previo al 2000, pues toda esta generación norte que le llamo yo, hubo como un boom y hemos pasado como etapas que ahorita otra vez se está dando otra. Pero no sé si sea mi impresión o tú me desmientes. Es que como que muchos años lo tuvieron a él como olvidado, pese a la gran aportación que es para... Ahora sigue pionero o pilar de esta efervescencia. Es así, lo tuvieron un poco olvidado. No, no un poco, totalmente olvidado. Yo creo que son muchas condiciones las que no permitieron que se conociera el trabajo de Benjamín en otros círculos más que los de sus allegados y algunos artistas, gente del medio, gente de prensa, que conocían el valor de Benjamín pero que se fue perdiendo, a pesar de que en 1989 se hizo un homenaje a él. Y a pesar de que después, también en el 2004, participó en la exposición de Strange New World en San Diego cuando se hizo esta revisión de todo este boom o lo que dices como boom. A pesar de esas incursiones y memorias, sí, el trabajo de Benjamín estaba en el olvido, pero como alguna vez lo dijo Ivonne Arballo, pero yo me gusta nombrar esta exposición Trascendencia y Vanguardia desde Tijuana como una posibilidad, además de una recuperación, de un reposicionamiento. O sea, es volver a posicionar esta memoria en un lugar distinto, porque ya no somos los mismos, ya no es la Casa de la Cultura un lugar como el más importante que había hace 20 años. Sigue siendo muy importante y es el primer paso para la comunidad de acercarse a las artes, pero entonces ya hay otro nivel que es, no sé, la Galería de la Ciudad, por llamar algo así, y hay otro nivel que es el ICBC y hay otro nivel que son las salas comunitarias del CUCUT y hay otro nivel que es el CUCUT, entonces es muy importante entender que ya Tijuana es tan rica que puede, que tiene como cualquier ciudad de México y de muchas de Estados Unidos y del mundo, diferentes lugares para que, o sea, no es lo mismo tener una exposición individual en la Casa de Cultura de Playas que tener una exposición individual en el CUCUT, ¿no? Entonces recuperar, reposicionar a Benjamín Serrano en la Sala 3 del Cubo, pues es un momento de celebración para todos los tijuanenses. Y hablando del contenido de la exposición para el público, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué temáticas? ¿Qué técnicas? ¿Qué tipo de pintura? Claro. Benjamín Serrano trabajó con tres ejes en su producción pictórica, escultórica y engrabado. Y sus tres ejes son religión, sexualidad y autoridad. En la exposición está dividida primero con un cronograma muy gráfico, es totalmente didáctica la exposición, donde el visitante reconoce, ah, nació en tal lado, ah, se crió no sé dónde, ah, expuso en los que, ah, expuso en los que, ah, no, ah, ah, y te vas sorprendiendo diciendo, wow, este es el personaje. Y después hay un recorrido por décadas. Lo primero, los 50, que es el trabajo que todo artista desarrolla, hacer bodegones, retratos, naturalezas muertas, temas históricos, eso es la tradición de la pintura. Después, en los 60, que se va a París, conoce los modernismos, conoce otros movimientos, y es la década de los 60. En los 70, desarrolla una escultura propia, ya tiene estas habilidades de conexión entre una realidad académica y una experiencia didáctica que obtuvo del mundo y de las academias en las que estuvo, y de su ciudad natal, Tijuana. Él, estando en muchas ciudades,